André, ¿qué dices? Como estrelleña tu piel Tu corazón sonriente Como tu boca candente Así te quiero mujer Que hay en tus ojos negro junto al sol Lo alegre en tu sonrisa Y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños trenzó Te quiero Por ti yo soñé mi amor Me pasó el día pensando Por las noches soñando Como estrelleña tu piel Tu corazón sonriente Como tu boca candente Así te quiero mujer Que de tus ojos le hablé a tu boca Y a tu boca le hice sentir Lo que guardaba aquí en mi pecho Y solo quiso solo por ti Que en tu pelo Te quine el sueño Y en tu aliento Yo sembré un clavel En tu cuerpo hice mi cobija Y mi sabana fue tu piel Te quiero Oro Oro Lo Me pasó el día pensando Por las noches soñando ¡Lole, lola y duro! ¡Lole, lola y duro!